La hermandad entre Nicaragua y Costa Rica se ratificó durante la entrega de la antorcha centroamericana a las autoridades del país vecino en el puesto fronterizo de Peñas Blancas. En suelo costarricense se protagonizó un encuentro cultural y el traspaso del símbolo de la independencia de los pueblos centroamericanos este 13 de septiembre. El faro luminoso, que permaneció durante tres días en Nicaragua, transitó por 10 departamentos, siendo portado por más de 10.000 estudiantes. Las fiestas patrias permitirán a los nicaragüenses disfrutar de un fin de semana largo y para eso, en todos los municipios del país, se pueden elegir entre diversas opciones de recreación preparadas por las municipalidades. La gente puede activarnos en el puesto de mando, que es muy importante para darle seguridad a todo este fin de semana largo que tenemos proyectado en el país. También en los días patrio, ya la antorcha, ya llegó a nuestro departamento, ya partió hoy hacia la república, el territorio de la botarricense. Bueno, tenemos dos destinos turísticos, que es en Chilay, de verdad, municipio de La Flor, y tenemos en el propio Moyo Galpa lo que es la Costa Jesús María, que realmente de verdad es un hogar muy tranquilo. Nosotros tenemos como actividad central inaugurar el día viernes 15 de septiembre, en ocasión de las fiestas patrias, el malecón, rotonda, mirador y todo el complejo turístico que se denomina Peña del Tigre en los balnearios de Poneloy y Las Peñitas. Vamos a tener ahí desde muy temprano a las dos de la tarde, una jornada deportiva con los jóvenes del movimiento deportivo Alexis Arguello y con la juventud sandinista. Posteriormente vamos a tener una pasarela de moda y después, a continuación, un zumbatón con los muchachos y muchachas de la juventud sandinista y todo el pueblo que quiera participar. Y después vamos a tener ya una fiesta, una presentación artística de nueva compañía de tres horas. Gurdjian señaló que con el desarrollo de la infraestructura pública ya se ha logrado captar la construcción de tres hoteles nuevos que ya están a disposición del creciente turismo que se vuelca a la ciudad universitaria. El subdirector de la Policía Nacional, el comisionado general Francisco Díaz Nodris, manifestó que durante las festividades patrias del 14 y 15 de septiembre y el fin de semana se ha dispuesto a reforzar cada uno de los planes de seguridad que ejecutan en todo el país. Durante estos cuatro días, en los que las familias podrán descansar o visitar los diferentes espacios de recreación, sitios turísticos o los departamentos, la policía estará alerta ante cualquier situación que perturbe la tranquilidad y seguridad ciudadana. De igual manera, los oficiales del orden estarán presentes en cada uno de los desfiles patrios que se realicen en cada municipio y en nuestra capital. En celebración de las fiestas patrias, el Ministerio de Gobernación y los diferentes órganos que lo conforman, realizaron una feria gastronómica en la cual ofrecieron una amplia variedad de comidas, bebidas y postres típicos nacionales. Vigorón, el indio viejo, el ceviche, el arroz con leche, la tortilla con chicharrón, enchiladas y tacos, cosa de horno, chicha de maíz, fueron parte de la oferta brindada para los asistentes. En el marco del cumplimiento y ejecución del Plan de Capacitación Institucional, 160 servidores públicos del Instituto Nacional Tecnológico Inatec recibieron su certificado Amor a mi País. El objetivo es fortalecer las capacidades en los diferentes cargos que ocupan en la sede central y los 43 tecnológicos de todo el país para que puedan brindar un servicio de calidad a los usuarios. Amor. 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 Amor.